Bien, esta mañana estamos ya en Mocoyope, viendo acerca de la bomba sumergible para que funcione el agua potable para esta comunidad de Mocoyope. Bien, estamos con el señor alcalde de esta mañana, vamos a pedir su apreciación y que nos diga los informes de que tanto ha sido pues malogrado esta bomba y que ya están en recuperación. Señor alcalde, buenos días. Sí, buenos días. ¿En qué condiciones está esto del servicio de agua potable para esta comunidad de Mocoyope? Bien, bueno, nosotros cuando subimos la alcaldía encontramos el problema de que no había agua ya más de un mes que tenían. Estaba dándole con tanques de cisterna por parte de la municipalidad, la empresa Casa Grande, casi todos habían hecho una causa común para poder apoyar a este pueblo que tiene el problema del agua. Y vinimos y hicimos la inspección y se ha hecho la revisión y hay dos defectos. Bueno, primero se presumía que el pozo podía estar seco o que la bomba podía estar enterrada. Había muchas presunciones porque se puso a andar, porque se pensaba que era el sistema eléctrico, pero no. El sistema eléctrico recalentaba, botaba humo. Se ha tenido que desmontar el pozo, sacar la bomba y la bomba estaba quemada. ¿La bomba sumergible es la que estaba quemada? Estaba quemada. Pero lo bueno de esto es que había pozo, en el pozo había agua y esto era lo importante y lo que nosotros queríamos que exista. Porque si estaba, ya no había agua, había un problema mayor, ¿no? Claro. Y bueno, ya se ha reparado la bomba y ahora, bueno, hay deficiencias en el tablero eléctrico que también lo vamos a cambiar. Vamos a actualizarlo todo para que, bueno, funcione esto mientras viene el proyecto que estamos gestionando, el proyecto de agua y de salve para este sector, ¿no? Un proyecto nuevo, ¿verdad? Es un proyecto nuevo, claro. Entonces, bueno, ya contentos porque ya también comenzamos a... Esto ya entra, este, empieza a caminar esto. Empieza a caminar, sí, ya la población va a tener ya agua en sus caños, que es lo más interesante, teniendo en cuenta que estamos en época de, digamos, de calor. Claro, y es una necesidad urgente, ¿no? Es una necesidad urgente, ¿no? Porque, ¿sabes? Cuando no hay agua, hasta los desagües comienzan a colmatarse, se atoran. Y comienza el mal olor, ¿no? El mal olor, entonces yo creo que esto ya nos va a ayudar a solucionar el problema y, bueno, ya, este, comenzar a atender a la población de Mogollope con su agua, ¿no? Bueno, ¿alguna recomendación especial para este pueblo de Mogollope? Bueno, este, se comentaba que cuando había estado este pozo funcionando, se decía que cada 20 minutos se apagaba. Entonces, se presumía de que era porque el pozo se secaba, pero no había una razón. Pero parecía que eso no era así. Lo que pasaba es que la bomba estaba con deficiencias y estaba recalentando el tablero. Entonces, como recalentaba, el relay se desconectaba y se apagaba. Bueno, hoy vamos a ver si eso es cierto. Ya estamos probando ya la bomba. El sistema eléctrico se va a cambiar y se va a adecuar para que esto no suceda. Y entonces ya no será por 20 minutos que se va a cargar el tanque cada 20 minutos, sino en un tiempo mayor. Y bueno, cuidar el agua, tener siempre, dosificar esto, ver que el agua es muy importante y que, bueno, evitemos, pues, este, depende del desperdicio de agua. Si tenemos este gran problema y el pozo puede no tener mucha agua, hay que controlarse, ¿no? Usted siempre estará atento al llamado de la comunidad y estar siempre dándole el servicio principal que es el agua potable, ¿verdad? Sí, convencido de eso. Yo me he reunido con algunas personas, incluso fue mi compromiso, nos reunimos y creo que estamos en el plazo, estamos cumpliendo. Le dije, déjeme dos semanas y creo que antes de las dos semanas se cumplía el viernes. Ya estamos, este, un día antes ya estamos, este, entrando con el servicio y que eso es importante, ¿no? Diga, ¿a qué tiempo más o menos estará, este, llegando la nueva fase del, ya que sea, una nueva, este, servicio de agua que ustedes están, este, trayendo una obra nueva? Sí, sí. Bueno, se ingresó, en la gestión anterior ingresaron ya los, este, los expedientes ante el Ministerio de Vivienda. Este año me he vuelto a retomar porque hay que levantar observaciones, pero estamos a la espera de que nos convoquen para allá, este, para ir con los técnicos a que levanten las observaciones. A sustentar ustedes. A sustentar el, 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 el proyecto. El proyecto, el proyecto, corregir, corregir, corregir lo que puede estar, este, hay que modificar y luego esperar, pues, este, el desembolso que podría ser, supongo, en junio, julio y ojalá que se empiece la obra, pues, en septiembre, octubre y que de día de seis meses, ocho meses que mande el proyecto, ya tenga Mojoyope sus propios servicios nuevos, ¿no? ¿No? Cantarillas, tanque elevado y su, y su, y su laguna de oxidación. Qué interesante, en realidad, que haya beneficio para la comunidad y hay una esperanza de que ustedes ya estén gestionando nuevamente y hayan retomado esto del agua potable porque es importantísimo para la comunidad y para todo, ¿no? Chocope, para todo el mundo. El agua potable, el agua es, este, prácticamente vida, ¿no? Sí. Y esto, hay que darle su respectivo valor y su respectivo valor, prioritariamente, lógicamente, ¿no? Así es. Y, este, algo más que tenga que agregar esta mañana, este, alcalde. Sí, bueno, este, la comprensión de la gente, agradecerles por su, por su paciencia y su comprensión. Y, bueno, ya estamos, compromiso, este, adquirido, compromiso, este, resuelto. Y, bueno, y si hubiera los problemas, hay que ir solucionándolo poco a poco, ¿no? Y, con respecto al tránsito y a lo que están poniendo ahora los hitos esos naranjados con la afinidad de ordenar, ¿qué nos cuenta de la reunión de ayer con los transportistas, amigos? Sí, ayer, ayer hemos tenido la primera reunión con los transportistas en, en una de las tantas, porque soy un convencido de que para poder lograr el ordenamiento vehicular tenemos que, el transporte, tenemos que concertar con ellos, porque ellos también como, como parte de, 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 de este servicio, tienen inquietudes, tienen también, este, algunas cosas que observar y agotar. Y nosotros también tenemos las exigencias que hacer. Entonces, en ese sentido, hemos conversado ayer y se ha formado una comisión encargada de ir trabajando progresivamente y nuestras reuniones van a ser mensuales, con todo, ¿para qué? Para ir viendo cómo vamos avanzando. Por su parte, ellos cumpliendo con lo que les corresponde y también nosotros, este, con lo que nos corresponde. Y de esa manera creo que ya, ya se formó, eh, creo que ya se ha fijado una reunión para el día de mañana. Entonces, mañana ya, es decir, la comisión que se ha formado y esa comisión comenzará a trabajar, a evaluar y comenzará a existir un ordenamiento para poder mostrar a la comunidad y dar un servicio más, más holgado, menos tuburizado y que esto nos permita, pues, este, prestar un mejor servicio. Han pedido cámaras de videovigilancia, que me parece correcto. Han pedido, este, mejoras en, en la, en la, en la zona. Y es cierto, ¿no? Otros, como chocopanos, nos sentimos indignos, ¿no? De ir a nuestro paradero y pasar por pura tierra. Es cierto que esto va a ser provisional. También ya les dije que esto va a ser provisional. Mientras gestionamos, eh, el financiamiento ante el gobierno regional de nuestra, una, de la construcción de un terminal con centro de información turística, eh, enlazado a ambos para poder, digamos, garantizar la inversión regional, regional, eh, teniendo en cuenta que sería impacto regional provincial por el tema del transporte y regional y nacional por el tema del turismo que queremos promover en esta misma zona. Así es que es una estrategia que hemos tomado y que ellos están muy convencidos y están de acuerdo. Esto tiene mucha relación con el complejo arqueológico Mocoyope, ¿no? Ya que ustedes están también en pos de esto que en realidad sea concreto, ¿no? Se concreta y eso va a tener mucha relación, este, un terminal, lo que usted dice, información turística, todas estas cosas, creo que a Chocope le espera un futuro muy interesante, ¿no? Sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar, este, las potencialidades que tenemos. Tenemos, primero estamos ubicados en el centro de Valle Chicama y en el costado de la Panamericana. Segundo que tenemos un potencial turístico, tenemos un potencial agrícola, que hay que, hay que potenciarlos para que esto sea nuestra fortaleza y sea, pues, digamos, el enganche hacia la construcción de infraestructura que necesitamos de una inversión que puede ser del gobierno nacional como del gobierno regional, ¿no? Conocemos que el provincial no puede porque el provincial tiene prácticamente, si bien es una provincia de Escope, pero tiene un presupuesto de distrito. Entonces no podríamos pedirle a la provincia, pero sí podríamos hacer esfuerzos, abonar esfuerzos para converger en un proyecto y solucionar un problema que no solamente es de Chocope, sino de la provincia, del transporte. ¿Por qué? Porque todos convergen, Casagrande, Escope, Paiján, Magdalena, Santiago, o sea, por Cartabio. Entonces esto es una necesidad no de distrito, sino es una necesidad de toda la provincia. Por eso es necesario que la región nos entienda eso, pero a la vez vamos a sustentar que dentro de esta estación de ruta o terminal va a existir un centro de información turística que nos ayude a promover lo que tenemos en el Valle Chicama, en la provincia de Escope, como es el complejo Mocoyope, tenemos el Brujo, tenemos en Razul y la Ola Má Larga del Mundo, tenemos en Escope el Cuculicote y otras cosas más que pueden exponerse en este centro de información turística. ¿Promocionarse, no? Para promocionar, y por qué no, incluso enlazarnos con la región Gran Chimú, que es Cascar, que ahí también tiene sus potencialidades, y dentro de esto poder difundir para que cuando vengan los turistas, que puede ser internacional o que puede ser nacional, puedan, digamos, buscar una ruta diferente o una ruta mayor que podamos nosotros difundir el tema del turismo. Qué interesante, alcalde, todas estas cosas que en realidad, y vaya a la redundancia, y en realidad Chocope es el corazón del Valle y se va a demostrar futuramente, ¿no? Porque todo, hay coherencia, todo es el punto de interés prácticamente de Chocope, ¿no? Vienen de Cartabia, de Paiján, de todos los lugares, y se reúnen en Casaranda el mismo, entonces todo esto en realidad ya va convergiendo, miren, ¿no? Futuramente es más fácil para que ustedes prácticamente hagan una ruta turística, ¿no? Y para sustentar, mira, y para sustentarlo para poder lograr la inversión. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo dijo las autoridades que les corresponde. En este tema de Chaymochic son 150.000, 120.000 puestos de trabajo. Eso significa que va a haber más gente que va a necesitar trabajo. Eso multiplicado por dos o tres que pueden ser los familiares, mínimo estamos hablando de 300.000 asegurados más. Entonces eso significa que el hospital de Chocope va a aumentar su necesidad de personal y atención. Eso significa también que el transporte va a creer lo mismo. Entonces lo que vamos a pedir ante nuestro gobierno regional no sería absurdo ni ilógico, sino algo que necesitamos con urgencia para ordenarnos y prever en el futuro el tema del acondicionamiento del tema del transporte. Interesante. Su palabra de despedida si no tuviera más que agregar esta mañana a este alcalde. Bueno, un saludo a todos los chocopanos y decir que hay que tener un poco de paciencia. Vamos a diseñar y a construir los proyectos que se necesitan, teniendo en cuenta lo que estamos avizorando que se viene para Chocope. El ordenamiento que vamos a hacer durante estos seis, siete, ocho meses será un ordenamiento paulatino, progresivo, dentro de donde se encuentran actualmente. Ordenándonos de una manera que nos permita a los usuarios tener más comodidades. Pero también eso ya le he manifestado a ellos que en el futuro podríamos estar trasladándonos a un nuevo terminal. Que reúna las condiciones, ¿no? Que tengan servicios higiénicos, que tengan pues este espacio de carpa para los usuarios. Un cafetín, una sala de repente para su televisión, sus cámaras de videovigilancia para que ellos puedan estar más seguros. No solamente los transportistas, sino también los que somos usuarios de este servicio. Interesante. Gracias por su amable tiempo que nos concede este alcalde. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.